Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Debate Feud 2016, organizado por la Escuela de Periodismo y que busca que nuestros estudiantes voten informados y además aumentar y mejorar la calidad de la democracia estudiantil. Las listas son dos. Por un lado tenemos a Somos Todos, representados por Martín Miranda, candidato a presidente por su lista. Y por el otro lado tenemos a Avanza, representado por Martíaz Alcayaga, candidato a coordinador, comisión política. Ahora le vamos a explicar a todos ustedes que están en la casa viéndonos a través de www.domadores.cl cómo será este debate. Partimos con la presentación de las listas. Ellos tendrán un minuto y medio para poner en la mesa sus principales ideas y propuestas. En la segunda parte, ambas listas tendrán que contestar cinco preguntas, cada una en un minuto y medio, que la Escuela de Periodismo ha programado para ellos en base a las inquietudes que tienen los estudiantes. En la tercera etapa salimos hacia el patio y buscamos la pregunta de los estudiantes de la Finis Terra. Y tendrán un minuto y treinta para responder a sus preguntas. En la última y cuarta parte, la hemos llamado Interpelaciones y cada lista podrá formular tres preguntas cada una en un minuto para lista contraria. Y esta lista deberá responder en un minuto también. La contra pregunta son treinta segundos y la contra respuesta en treinta segundos. Para comenzar el sorteo tenemos que, obviamente, asignar lugares, asignar posiciones. Y es por eso que antes de esta transmisión tiramos una moneda al aire. Damos inicio a la primera sección de este debate. Somos todos es quien va a comenzar la presentación en un minuto y medio desde ahora ya. Hola, primero que todo muchas gracias por la invitación a la Escuela de Periodismo y a Domadores.cl por abrir estos espacios para el debate y la política estudiantil. Primero que todo, quería contarles que mi nombre es Martín Miranda, soy candidato a presidente justamente por la lista Somos Todos. Y quería contarles tres ideas principales. Uno, nosotros como lista hemos visto que hoy día en el patio, entre las 2 y las 2.45, existe un hacinamiento. Esto se debe a que la universidad sigue ingresando muchas personas a la universidad para poder incrementar la matrícula, pero no se ha hecho cargo de cierta medida de la infraestructura. Por lo tanto, nosotros como lista Somos Todos hemos querido proponer que entre las 1 y media de la tarde y las 3 de la tarde se habilitan las azoteas para que los estudiantes puedan subir a almorzar y así no tengan que estar sentados almorzando en las escaleras, que lo consideramos algo muy indigno. Otro punto muy importante a considerar es el tema de las comunicaciones. Hoy día entendemos que la gente de la Federación de Estudiantes, yo le he preguntado a la gente, o sea, no en la calle también, pero en los pasillos de nuestra universidad, ¿cómo se llama la secretaria general de la universidad? Y creo que nadie es capaz de responderme. Por lo tanto, es muy grave que hoy día la gente no sepa, y los estudiantes tampoco, cuáles son sus representantes. Por lo tanto, nosotros queremos que todos los estudiantes, los 6.048 estudiantes de nuestra universidad, sepan qué los representan, sepan en qué están los procesos de la universidad, y puedan así de esta manera vincularse y involucrarse con lo que está pasando en la Federación. Otro punto importante es la Comisión de Salud, que busca el trabajo interdisciplinario entre todos los estudiantes de las carreras de la salud. Tiene por objeto generar comunicados en torno a las distintas contingencias alrededor de nuestro país, para poder así fomentar el diálogo y abrir los espacios a todos los estudiantes de nuestra universidad. Muchas gracias. Ahora, la oportunidad es de Matías Alcayaga, representante de la lista Avanza. Desde ahora, ya. Bueno, muchas gracias a la Escuela de Periodismo, a ti Matías, Tania, por la invitación. Primero de todo, excusar al presidente Carlos Vargas de Avanza. En este momento nos encontramos como lista en el cierre de campaña en el Patio Enveres, así que ya están todos invitados para que puedan ir allá. Decidimos y decidió en lista que viniese yo en representación, ya que creemos que en el patio donde hay que empezar, ha sido semanas arduas, junto a Somos, que hemos estado en campaña, y creíamos que era muy importante que los candidatos estuviesen en el patio despidiendo esto, la campaña. Bueno, como lista Avanza, lo hemos dicho muchas veces, tenemos tres pilares fundamentales, el cual es rol público, comunidad activa y representación estudiantil. Representación estudiantil quiere decir mayor democracia, mayor participación por parte de los estudiantes, sobre todo ya que sabemos que muchas veces las universidades a nivel nacional no son representadas como ellos ser. Creemos y queremos que la FINIS no puede quedar fuera de eso. En el fondo queremos mayor participación por parte de los estudiantes. Segundo, que el estudiante sepa qué le puede dar a su universidad o a la sociedad en lo que aprendió en su propia universidad, como futuro profesional. Y tercero, en el fondo que cada estudiante tenga una opinión de acuerdo a lo que está pasando tanto interno como externamente en la universidad. En el fondo queremos profesionales en un futuro formados y estudiantes con mucha opinión respecto a diferentes temas. Tenemos diferentes temas que lo vamos a ir comentando a medida que pase el debate. Muchas gracias. Y ahora, después, bueno, muchas gracias a ustedes por darnos su presentación en un minuto y medio. Y ahora comenzamos con la segunda etapa de este debate FEUF 2016, en donde nosotros, como Escuela de Periodismo, les vamos a hacer cinco preguntas. En la actualidad, las personas demandan transparencia en la política y en la toma de decisiones de sus representantes. Esto debemos llevarlo a todos los escenarios. Y es por esto que la primera pregunta es la siguiente. ¿Hay miembros de sus listas que participen o militen en alguna organización política? Si es así, ¿en cuáles? Comienza a responder, la lista avanza y tiene un minuto y medio desde ahora ya. Bueno, esto se nota un poquito, quizá lo puedo tomar como una pregunta también personal. La verdad es que sí, hay miembros que participamos en política externa. Y yo puedo hablar en lo personal. Yo soy miembro y soy militante de Evolución Política, de Bópolis. Y en el fondo, nosotros como miembro y como lista y movimiento, creemos que cada persona tiene la opción personal en su vida privada de tomar la decisión que estime conveniente. En el fondo, militar o tener diferentes actividades fuera de la universidad. Ya fuera de su revés de clases, fuera de los días académicos, etc. No queremos coartar a nadie. En el fondo, porque creemos en la libertad de cada individuo para poder desarrollarse como lo estime conveniente. Sin embargo, aunque yo tenga una militancia u otra persona lo tenga, eso nunca va a ser vinculante dentro de algún tipo de movimiento, lista, centro de alumnos o federación. Así que hay que aclarar muy bien eso. Una cosa es hacer política en la universidad y otra cosa es hacer política partidista. Intervención, no estamos de acuerdo por ningún motivo. Gracias. Muchas gracias. Ahora el turno es del representante de Somos Todos en un minuto y medio. Desde ahora, ya. Gracias. Sí, existe gente que ha militado en distintas organizaciones y gente que hoy día no se identifica ni con los partidos tradicionales que existen hoy día de la nueva mayoría. Y ya no sé ni cómo se llama Chile Vamos o la Alianza por Chile, que cambia de nombre a cada rato. Bueno, hay gente que ha militado en el REN. Yo, en lo personal, estoy incursionando en un proyecto que se llama Poder Ciudadano, que busca justamente sacarse esta discusión entre los dos grandes polos políticos y enfocarse en la política de los ciudadanos. Y eso tampoco, justamente, como dice Matías, va a ser un órgano de presión. Por lo tanto, desde la gente con la que estoy trabajando yo en un partido más a nivel nacional y la gente que también milita en otras partes, no va a ser algo vinculante, como dijo él, sino que nosotros entendemos que nosotros, y también lo hemos dicho antes, nosotros no estamos ni con la izquierda ni con la derecha, sino que estamos con los estudiantes. Y eso aquí es lo que tiene que prevalecer. El fomento del diálogo. ¿Qué es lo que los estudiantes piensan? Hoy día siento que el debate en la universidad no se ha generado en torno a la reforma educacional, no se ha hablado sobre el proceso constituyente. Eso es algo que nosotros queremos promover hoy día en la universidad. Que la gente pueda decirnos cuál es su opinión. Y a partir de eso, nosotros como federación, representarlos afuera. La política nacional también es importante en la universidad, porque el día de mañana vamos a ser profesionales y tenemos que representar nuestros ideales afuera también. Por lo tanto, no existe esta separación tampoco entre política nacional y política universitaria, sino que todo lo contrario, tenemos que incluirla en nuestra formación. ¿Día segundo, Martín? Estamos listos. Muchas gracias. Como todos sabemos, y como no es un secreto a voces, hay una baja asistencia a foros y además hay pocas carreras con centros de alumnos. ¿Cómo incentivarán al estudiantado la primera parte? O sea, disculpa, Matías va a ser el que va a responder esta pregunta. Desde ahora, ya en un minuto y medio. ¿Cómo sentíamos? Es una pregunta muy amplia. Hay que ser honesto. Yo creo que hoy día toda la gente que participaba en política, ya sea nacional, universitaria, como sea, tenemos la misión de impulsar y sobre todo de promover que el estudiante y las personas en todo ámbito participen en diferentes instancias. No solamente en política, sino que en muchas otras. ¿Cómo? Es muy simple y quiero poner un ejemplo muy concreto. La federación actual, cuando asume a principio de año, y hay que ser muy honesto acá, asume una universidad con 26 carreras y con 6 centros de alumnos conformados. En menos de un año son capaces de aumentar en 10 centros de alumnos y hoy día tener 16 centros de alumnos. ¿Eso qué significa? Que el Consejo de Presidentes, que las diferentes instancias de participación estudiantil, foro, liderazgo, cosas que hay hoy en día, están dando resultados, pero también hay que mejorarlo mucho. Hay que ser muy honestos sobre ese caso. Y hoy día tenemos la misión de promover las otras 10 restantes carreras que nos quedan para que se conformen como centros de alumnos. ¿Cómo hacemos eso? Hablando con la gente, acercándose a las carreras, preguntándoles sus necesidades, qué necesitan, cómo los podemos ayudar. Porque hay facultades que tienen muy poca cantidad de alumnos, entonces igual hay que empoderarlos con sus centros de alumnos para ver sus demandas propias. ¿No es cierto? Así que yo creo que seguir el alineamiento que ha tenido actualmente la federación y empoderarlo mucho más con diferentes actividades de representación. Eso es más que nada. Muchas gracias a ambos por haber respondido a la primera pregunta. Sabemos que para ambas listas los protagonistas son los estudiantes, pero varios de ellos han manifestado que existen deudas por parte de la institución para con ellos mismos. Por eso la siguiente pregunta es ¿cuál es la principal deuda a su juicio de la UFT con sus estudiantes? Parte respondiendo. ¿Somos todos? ¿Avanza? 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 Ya. ¿Avanza en un minuto y medio desde ahora ya? Yo creo que las deudas de la universidad son muchas. Siempre hay que tener claro que como candidatos, tanto yo creo que Martín lo también lo comparte, nunca se van a poder solucionar todos los problemas de la gente. Eso yo creo que hay que ser súper honestos. Sí tenemos muchas ganas de solucionarlos, pero muchas veces van a haber diferentes demandas que lamentablemente nunca se van a poder abarcar todos. Sin embargo, hay que empoderarlos también y hay que resolver la mejor cantidad posible de problemáticas que tengan. Hoy día yo creo que la Finisterra tiene una deuda como universidad y como institución que se continge tanto la interna como la externa. Yo creo que hoy día estamos buscando fuera una reforma y muchos estudiantes que si viene a ser que hoy día estudiamos con crédito, con beca, hay futuros estudiantes de la Finisterra que no estaban ni siquiera decididos si ellos van a estar o no dentro de la reforma. Yo creo que hoy día institucionalmente y a nivel de administración y a nivel de federación de representación está en explicarle a los alumnos qué cabilla tienen dentro de una reforma, cómo se pueden promover las becas, tenemos muchas becas de alimentos a través de UTE nosotros, de impresiones para gente más vulnerable y en el fondo potenciar esas diferentes instancias para que los alumnos puedan realizarse como estudiantes y que el tema económico no sea un empeñimiento. Yo en el fondo eso estamos centrados 100%. 10 segundos. Evidentemente que hay muchas cosas más, pero eso es el centro de las problemáticas que hoy día tienen los alumnos de la Finisterra. Muchas gracias Matías. Ahora el minuto y medio es para el representante de Somos Todos, Martín. Desde ahora, ya. Disculpa, es que necesito la pregunta nuevamente. ¿Cuál es la principal deuda de la UFT con sus estudiantes? De la FEUFT con los estudiantes yo creo que se basa principalmente en la información y también voy a responder un poquito la pregunta que se hizo anteriormente que no la pude responder anteriormente. Para poder formar más centro de estudiantes y la principal deuda que tiene la federación con los estudiantes es que justamente hoy día los estudiantes no están informados. Yo quiero corregir primero la información de Matías. A principios de año había muchos más de 600 estudiantes conformados, no solo 6. Y estos 10 que se conformaron no se conformaron este año, estaban conformados desde el año pasado también. Punto 2. La información es importantísima. ¿Cómo nosotros hacemos que los centros de estudiantes hoy día se formen? Informándoles cómo son los procesos para que se conformen, cuál es el rol que cumple la DAE, qué es el rol que cumple el centro de estudiantes, cómo se vincula con la federación de estudiantes. Y para eso la comunicación es vital. Y por eso nosotros proponemos una comisión de comunicaciones, porque entendemos que la información hacia los 6.000 estudiantes no se puede basar solamente en un cargo que está propuesto en la reforma de estatutos de este año, sino que también tiene que haber un equipo de trabajo detrás que pueda ser capaz de informarle a todos los estudiantes de lo que está pasando en nuestra universidad. Para eso nosotros lo queremos hacer de dos formas. Uno, a través de la página web. Y dos, a través de información material. Incrementando la cantidad de paneles informativos en las tres sedes, generando asambleas plenarias donde los estudiantes se puedan informar de todo lo que está pasando en nuestra universidad. Y también creando y fomentando la página web, coordinando con las distintas redes sociales. Ya estamos cansados de que la FEUFT esté solamente en un fanpage. Eso es lamentable, porque los estudiantes no todos tienen Facebook. Hay estudiantes que usan otras redes sociales. Hay estudiantes que también les gusta informar su empatio. Por lo tanto, queremos que la información y la comunicación, y mirando a los ojos a los estudiantes con el boca a boca, es lo más importante. Muchas gracias Martín. Ahora, quiero llevarlos a hacer política ficción. Si la CONFET pidiera ampliar la gratuidad a todos los miembros, ¿estarían de acuerdo con que la gratuidad llegara a la Finisterre? Comienza Matías de Avanza. Un minuto y medio. Bueno, el tema de la reforma educacional es muy delicado. Si la CONFET pide gratuidad universal, nosotros creemos más en las personas que en las instituciones. No está en si estamos de acuerdo o no en la gratuidad universal o no, sino que en el fondo, todas las personas tienen diferencias socioeconómicas. Y eso se ve en la Finisterre. Hoy día, la Finisterre tiene 3.000 alumnos con CAE, tiene 1.000 alumnos con Beca Junae, 1.000 alumnos con Juan Gómez Milla. Miles de alumnos que no pueden solventar su mensualidad y a algunos les cuesta mucho también el tema de la lucha en la matrícula. Entonces, claro, hay gente que se merece la gratuidad. Y eso hay que ser súper honestos. Pero también hay gente que puede solventar su propia educación. En el fondo, más hablar de justicia para todos, en el fondo, tanto de la gratuidad, sería una injusticia que los que pueden pagar, no pagaran. En el fondo, hay que preocuparse mucho más en las personas que en las instituciones. Muchas gracias, Matías. Y ahora es el turno de Somos Todos, de Martín, y la misma política ficción. Si la gratuidad llegara hacia acá, hacia la Universidad Finisterre. Yo creo que la gratuidad debe abarcarse a todos y cada una de las personas que quieren estudiar en la universidad. Hoy día en el derecho tributario existe un principio que es el principio de no afectación, que significa eso, que los impuestos no pueden ser recolectados directamente para una sola cosa, para un punto en especial. Pero yo creo que con la reforma tributaria podemos hacer que los fondos, y con la ley de presupuesto anual, podemos hacer que los fondos de la educación se designen a una educación gratuita y de calidad para todos. Yo estoy de acuerdo con que la Universidad Finisterre sea gratuita y que el fondo llegue a la institución, a la persona no debe ser un impedimento. Lo que debe ser discutido aquí es si el fondo que se le destina o a la institución o a la persona está bien administrado y cumple con los requisitos para que la persona los pueda usar para su educación. Por lo tanto, la gratuidad en toda la universidad, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la gente que puede pagar la educación de sus hijos, mejor que pague su impuesto de forma mejor. Eso es lo que nosotros creemos. Por lo tanto, creemos que también la reforma se debe basar en la calidad y sacar el lucro de todas las instituciones educativas. Gracias. Muchas gracias, Martín. Uno de los temas que ha causado mayor polémica en nuestro país en la actualidad es la irregularidad en el financiamiento de campañas políticas por parte de algunos parlamentarios. Es por eso que queremos traer la transparencia a la finis. Y la última pregunta es... ¿Cuánto dinero han gastado en su campaña y de dónde la obtuvieron? Parte respondiendo Martín Miranda, digo, de Somos Todos. En un minuto y medio, ahora ya. Mira, nosotros para recolectar la plata pusimos una cuotita que cada uno ponía cuatro lucas. Yo igual puse un poquito más porque era el presidente y fue la persona que comenzó a armar esta lista. Si bien nosotros vamos a lanzar un informe de transparencia, aún no está terminado, así que no te podría decir la cifra exacta porque la campaña no se acaba y seguimos comprando cosas. Hoy día es el cierre de campaña y también requerió un gasto mayor. Ahora, todo esto se ha hecho en donaciones de las personas que están involucradas y básicamente es eso. El informe de transparencia va a estar. Yo como presidente me comprometo a hacer un informe de transparencia y creo que la federación también debes hacer un informe de transparencia. O sea, cuando seamos federación nosotros. Aparte de esto, nosotros creemos que la transparencia no se basa solo en el financiamiento, sino que también se tiene que basar en los procesos y en cómo nosotros llevamos a cabo nuestras actividades. Por lo tanto, cuando seamos federación, vamos a transparentar los procesos. ¿En qué está la federación? ¿Cuál es el proyecto que va a llevar a cargo? Aparte de la finanza, le vamos a decir a los estudiantes cuáles son los distintos procesos para generar actividades, para postular a fondos con la DAE, cuál es el proceso para pedir una sala, cómo se forma un centro de estudiantes. Por lo tanto, creemos que la transparencia va mucho más allá del financiamiento. Nosotros, de hecho, en el financiamiento nos ha salido bastante barato. Esta polera que tengo puesta, por ejemplo, creemos en la inclusión y la trabajamos. Y por lo tanto, la hicimos con serigrafía en la Facultad de Arte y muchos estudiantes de arte nos estuvieron ayudando. Y esto es un estampado. De hecho, pueden ver el video en el fanpage. Yo ahí salgo trabajando como cualquiera. Así que, gracias. Muchas gracias, Martín. Ahora el turno es de la lista Avanza. Un minuto y medio para responder la misma pregunta. Bueno, muchas gracias. Primero, voy a hacer un par de aclaraciones. Claro, que la federación tenga transparencia en cuanto a proyecto y Lucas, está muy bien. Ya hay que hacer una acotación por primera vez en años. La Cruz Federación logró hacerlo. De hecho, me lamentó Novera Martín hace dos semanas en un consejo de presidente en la cual la Cruz Federación transparentaba su proyecto y decía que iba a terminar su federación con un aproximadamente 94% de cosas que cumplía. Un éxito como federación. Y esta semana, el día martes, si no recuerdo, también hicimos una transparencia en cuanto a Lucas. No pude ir por tema de campaña. Pero nosotros, claro, es muy importante hacer una transparencia. Y yo entiendo, Martín, que uno hace una transparencia cuando termine la campaña, pero también hay que ser muy precisos en que esas Lucas hay que ir transparentando y sumando cada peso que uno gasta a medida que pasan todos los días. Mira, nosotros hoy día hemos gastado aproximadamente 250.000 pesos en todo lo que llamamos de campaña y esto ha sido a través de aportes de personas del movimiento que han sido entre 4.000 y 5.000 pesos y la gente que ha aportado más lo ha podido hacer y los que no han podido aportar tampoco se les ha aportado de la participación. En el fondo también ha sido participando. Así que ha sido todo a través de donación de la gente del movimiento de la lista. Muchas gracias. Muchas gracias por sus respuestas y ahora comenzamos con el tercer segmento de este debate PEUF 2016. Les vamos a contar que nosotros, como Escuela de Periodismo, hemos salido hacia el patio Amberes a preguntarle a la gente qué quiere que haga su próxima operación. Tienen que estar atentos porque ellos mismos dicen para quién viene la pregunta. Son dos preguntas para cada uno y tienen un minuto y medio para responder. Hola, esta es una pregunta para la lista de la mesa que es cómo van a solucionar el problema las áreas verdes para la universidad. Cómo van a resolver el tema de las áreas verdes. Para avance. Bueno, hay que ser... Tengo un minuto, ¿no es cierto? Un minuto y medio. Bueno, hay que ser muy claro. Los proyectos que uno presenta como federación, muchos proyectos dependen de la federación, otros a veces, muchas veces, no depende al 100%. Lo que no quiere decir que sí se va a luchar y quizás a veces llegar a una discusión para poder llegar a cabo un proyecto con autoridades. El tema de las áreas verdes es muy complicado y yo creo que con Martín compartimos esta opinión que yo creo que desde que llegamos a la universidad en el fondo queríamos áreas verdes. Yo creo que potenciar los pequeños espacios que tenemos. En la Facultad de Arquitectura y Diseño hay espacios que no han sido aprovechados, son muy pocos, pero aprovecharlos mucho más. Lo mismo en Casa Central, lo mismo en la Facultad de Arte. Muy poco espacio, pero ojalá poder arreglar mucho más el patio de atrás que está al lado de teatro. Donde hay espacios que en el fondo no hay tanto pasto, no hay tanta diversidad y poder fomentar mucho más esa guía universitaria para que la gente vaya, se fume un pucho, pueda almorzar y bueno, todos sabemos lo que pasa ya también. Entonces, en el fondo que la gente pueda compartir y fomentar el área verde. Muchas gracias. La siguiente pregunta va para Somos Todos. Pongamos atención a la inquietud que tiene el siguiente estudiante. Mi pregunta va a la lista Somos Todos. Me gustaría saber cómo solucionarían el tema de los estacionamientos que no siempre hay y todos tenemos dificultades, hay que llegar muy temprano. Eso me gustaría saber cómo lo solucionarían. Desde ahora tienes un minuto y medio para responder. Gracias. No habían llegado la inquietud si de los estacionamientos al conversar con los estudiantes y además lo habíamos leído, ¿cierto? Porque de repente sapeamos los buzones que tenemos porque vamos consultándole permanentemente a la gente cuáles son sus inquietudes. El problema de los estacionamientos quizás se puede solucionar con más organización porque hoy día hay profesores que tienen reservado el estacionamiento para todo el día, pero solo la clase es de las 8 y media hasta las 10 de la mañana y al final ese estacionamiento queda vacío. Yo creo que aquí habría que coordinar según el horario de clases, cuál es el horario del profesor y después cuando él se vaya y deje libre su estacionamiento que la gente de seguridad pueda decir bueno, este estacionamiento está reservado pero el profesor ya no lo va a utilizar. Por lo tanto, el estudiante que viene en auto lo puede utilizar o cualquier funcionario o administrativo de la universidad o profesor también lo pueda utilizar. Yo creo que como federación no podemos construir más estacionamientos si el presupuesto es súper acotado. Hay que pelear para que el presupuesto crezca mucho más. Pero el tema de los estacionamientos se puede resolver con coordinación, yo creo. Con la coordinación en conjunto con la universidad y entender cuáles son los horarios en que se están ocupando esos estacionamientos. Muchas gracias Martín. Y ahora inmediatamente nos vamos hacia la tercera pregunta que es para Avanza. Bueno, mi pregunta es para Avanza referido al tema de la gestión cultural porque en su programa hablan de una finispalusa, de varios eventos que en el fondo no sé si es que van a atacar el foco o al fondo el problema que es la gestión cultural en la finis tener cosas más importantes de repente charlas, expositores que en el fondo entreguen algo un poco más allá que un show. Desde ahora, ya. Un minuto y medio. Bueno, ha sido bien comentada la finispalusa. Yo creo que ese quizás es polemizar un poquito. El tema cultural yo encuentro aquí un problema a nivel nacional. Yo creo que hoy día Chile carece de mucha cultura y nos tenemos que hacer responsables de ello. Es muy difícil promover la cultura pero no así imposible. Tocando el tema de la finispalusa yo creo que hay un detalle que la gente sobre todo la gente que somos que lo ha criticado yo creo que hay un detalle que no han leído. Hay una parte que dice fomentar las bandas emergentes. Las bandas emergentes también es cultura y que pueden ser los mismos estudiantes de la universidad. Y en el fondo la relación entre las diferentes carreras. Otra oportunidad para en el fondo fomentar la cultura sería y yo creo que a la gente de la universidad le puede interesar mucho es que tenemos la FEUF radio. En el fondo que la FEUF tenga la participación en la radio venga, comente las diferentes actividades los proyectos que llevan a cabo cuáles son los objetivos que tienen de acuerdo a quizá el semestre o al año entero. La radio en ver en el fondo hay muchos programas de radio que ustedes van grabando y es muy poco escuchada por los alumnos a nivel universitario. Entonces fomentar esa radio también en las ¿cómo se llama? en el patio en ver dos veces al mes y ojalá que después se va a ir sumando. Eso también es cultura. Intervención de alumnos de teatro intervención de la EXPO FAD en el fondo poder traer a la gente de la FAD y sus proyectos a cada central y también realizar los mismos proyectos allá para que tampoco se sientan obligados a venir sino que la gente de la central vaya también a la facultad de arquitectura. Muchas gracias. Es tiempo de escuchar la pregunta que va dirigida a Somos Todos y que es la última de esta sección. Mi pregunta va bien y que es Somos Todos. Ustedes tienen entre sus filas a miembros del colectivo Conciencia. Ese colectivo se define como una ideología de izquierda, como su base. Sin embargo, ustedes en los diversos debates que han participado dicen que no son ni de izquierda ni de derecha. Entonces, ¿por qué el cambio? Un minuto y una hora ya para responder. Bueno, sí, hay gente del colectivo Creando Conciencia en nuestra lista. De hecho, yo participé en el colectivo Creando Conciencia, pero aquí no se trata de que el colectivo tampoco se defina de izquierda. Eso no es un impedimento. Yo creo que aquí cuando uno hace una lista para la federación tiene que entender que tiene que representar a los 6.048 estudiantes que están en nuestra universidad. Esa cifra va variando todos los días, de hecho, porque la gente se va cambiando, pero eso no es el tema. La federación tiene que representar a los 6.048 estudiantes de la universidad. Y yo, como presidente de esta lista, me comprometo a representar a todos esos estudiantes. Por eso es que decimos que no estamos ni con la izquierda ni con la derecha. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando tú dices yo soy la lista de derecha o yo soy la lista de izquierda, segregas a todas las otras personas que no les interesa eso. Hay mucha gente que aquí no se ha definido ni de izquierda ni de derecha, sino que piensan que la política es algo que no sirve para nada. Y nosotros le queremos demostrar a esas personas que la política fomenta la organización, fomenta el buen vivir, fomenta la comunidad estudiantil y la comunidad universitaria. Y por lo tanto es que nosotros decimos que no somos ni de izquierda ni de derecha, sino que estamos con los estudiantes que es lo más importante en una universidad donde hoy día no se han hablado a fondo sobre doctrinas, ideologías, sobre lo que pasa en nuestro país. Y eso es lo que nosotros queremos fomentar. No prevalecer el pensamiento de un colectivo o de un partido político o de un movimiento social. Lo que nosotros queremos hacer y prevalecer aquí son a ustedes, los estudiantes. Y por lo tanto yo me comprometo y toda la gente de la lista somos todos porque hay gente que no le importa el colectivo de conciencia, que no está ni ahí con el colectivo de conciencia y quiere participar en esta federación. Gracias. Muchas gracias, Asma. Gracias a usted. La siguiente sección y la última de este debate consistirá en que cada lista tendrá un minuto para formular tres preguntas para la lista contraria. Esta lista deberá responder en un minuto y la lista que preguntó podrá contrapreguntar en 30 segundos. Y la lista que debió contestar tendrá para contrarresponder 30 segundos. Quien comienza esta sección es Avanza. Tienes un minuto para formular tu pregunta desde ahora ya. Bueno, muchas gracias, Tania. Salud de asignamiento. Es claro, el asignamiento que tenemos en la universidad yo creo que es cosa de salir. Son las 2.30 y se puede salir y yo creo que vemos el escenario real de asignamiento que tenemos hoy día en la universidad. De parte de la lista somos han hablado mucho de hacer una terraza con lugares para habilitar a la gente para calmarse. Está muy bien, faltan espacio. Pero yo quiero saber cuál es la relación o cómo ustedes han manejado su proyecto de acorde a qué tan viable es llevarlo a cabo respecto a este escenario de implementar un espacio para que la gente almuerce en la azotea. ¿Por qué? Porque hoy día la DAE está en un anteproyecto para llegar a cabo la misma actividad. Un proyecto que va a costar alrededor de 10 millones de pesos. Y eso nosotros lo hemos hablado con la DAE y se está también viendo con visa resperidad. ¿Cómo tú puedes llevar a cabo un proyecto que demanda 10 millones de pesos y que ya está siendo visto por la autoridad de la universidad? Ahora la lista Somos Todos tiene un minuto para responder a la interrogante de la lista Avanza. Desde ahora ya. Bueno, eso es muy fácil. Si la DAE está haciendo el mismo proyecto yo creo que nosotros no estamos tan equivocados tampoco. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos cuesta mucho menos de 10 millones de pesos. Es una locura pensar que mesas y toldos cuestan 10 millones de pesos. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Poner mesas y toldos así como la federación. Este año se consiguió mesas para todos los patios de la universidad. Nosotros queremos hacer lo mismo pero en una sola azotea. La azotea ya está construida. Cuenta con las medidas de seguridad perfectas para poder ser habilitada. Nosotros estamos trabajando con estudiantes de arquitectura y diseño que vamos a presentar un proyecto serio con fotomontajes. Un proyecto que no es llegar y decir oiga, ¿sabes que somos los niñitos de la federación y le queremos pedir aquí que nos ponga más mesas y sillas? No, lo que nosotros queremos decir aquí es que tenemos un proyecto serio y trabajado. Y de hecho nos hemos hecho asesorar por una oficina de arquitectos que en este minuto no recuerdo muy bien el nombre pero ellos son especialistas en azotea y nos han dicho que es perfectamente viable. El presupuesto no es un impedimento al momento de pedir sillas y toldos y mesas. Por lo tanto este es un proyecto perfectamente viable y si la DAE lo está haciendo tan caro yo le quiero decir estimados señores de la DAE aquí sí se puede y mucho más barato. Muchas gracias Martín ahora tienes 30 segundos para contrapreguntar. Bueno me gusta mucho en el fondo que nos preocupamos del asignamiento pero la verdad es que el espacio de la azotea no cuenta con la seguridad necesaria para el piso séptimo que está el edificio B para ocupar para que esté gente almorzando ahí. ¿Por qué? Porque la barrera que hay de vidrio es la misma que hay en el patio del hoyo y esa barrera si tú la mueves un poco ya está muy bien entonces es muy difícil que tenga la seguridad necesaria aparte que el permiso para almorzar arriba cuenta con mayores nivel de permiso a nivel mucho más allá de la universidad. Ahora Martín tienes 30 segundos para contra responder desde ahora yo no quiero caer en la palabra tuya contra la mía pero sí cuenta con las medidas de seguridad prueba de eso es que la cena de camaradería de derechos se hace todos los años ahí la DAE también hace sus cenas ahí las selecciones deportivas también hace sus cenas ahí se habilita siempre para hacer grandes cenas a final de año premiaciones donde hay garzones se llenan alrededor de más de 100 personas 200 personas entonces ¿de a dónde sacas que no tienen las medidas de seguridad? Si nosotros lo hemos estudiado y sabemos que tienen las medidas de seguridad lo hemos estudiado con gente de arquitectura que sabe que sí tienen las medidas de seguridad esa barrera de contención no está por nada y no significa que no se mueva sino que tiene una fosa antes de eso Gracias Se termina el tiempo Martín ahora es tu oportunidad de crear una pregunta hacia tu par de la lista avanza desde ahora ya A mí me quedó dando vuelta el tema de la cultura nosotros proponemos una comisión de cultura que no solo piensa en las bandas sino que sabe que en esta universidad existen carreras como teatro literatura periodismo también arquitectura diseño artes visuales que sí pueden fomentar la cultura en nuestra universidad entonces ¿por qué traer bandas de afuera? nosotros también proponemos traer bandas pero ¿sabes qué? en esta universidad existen muchas otras carreras que pueden potenciar el área de la cultura y nosotros lo estamos trabajando con un programa serio y una comisión y ayer a las 5 y media de la tarde estuvimos en un evento cultural organizado por nosotros en la facultad de artes visuales donde hubieron exposiciones donde hubo música donde hubo un vinito de honor la pasamos súper bien guitarreamos cantamos y mostramos los distintos talentos de los estudiantes de nuestra universidad eso es lo que nosotros queremos hacer ¿qué es lo que proponen ustedes para demostrar los distintos talentos de la universidad? si en ninguna parte de su programa dice arte dice literatura dice teatro muchas gracias desde ahora tienes un minuto para responder bueno yo encuentro que quizá me malentendí o no me entendiste bien Martín cuando yo hablaba de bandas emergentes hablaba de bandas de los mismos estudiantes de la universidad entonces ahí un también está impulsando está proponiendo a que los estudiantes de la finis que tienen diferentes tipos de bandas puedan realizar sus actuaciones también dentro de su propia universidad también hablamos de periodismo cosa que tú me dijiste que no había comentado queremos llevar la radio queremos llevar la radio en bere queremos también sacar a la gente de teatro al patio en bere para que pueda hacer sus intervenciones que este año hubo muchas y fue muy aplaudido por toda la comunidad de la finisterra también lo dije y lo repito queremos traer a la gente de la UFAD a quien nos muestre sus trabajos y también queremos llevar a la gente de Casa Central para allá en el fondo potenciar mucho más la Expo UFAD y también así la Facultad de Arte eso ya lo he mencionado ahora somos todos tienes 30 segundos para contrapreguntar desde ahora ya está bien que lo mencione ahora pero en su programa no está en ninguna parte hablan de un café concert de banda emergente y de un finispalusa que solo habla de música no habla de exposiciones itinerantes no habla de buscar los distintos talentos de la universidad no habla de potenciar como hoy día el teatro de la universidad está concesionado y los estudiantes de teatro no lo pueden utilizar cuando a ellos les guste como los estudiantes de arte visual hoy día no pueden usar la sala de exposiciones porque también la utiliza la universidad ¿cuál es su propuesta en torno a eso? si ustedes nunca hablan del teatro ni la sala de exposiciones nosotros queremos abrirla para los estudiantes ¿qué piensan ustedes? Avanza tienen 30 segundos para contrarresponder bueno, se ha ido todo el tema de teatro en el fondo con la sala que tienen que es una empresa concesionaria es muy difícil y acá hay que ser muy cuidadoso muy responsable con lo que uno también promete en el fondo prometer y en el fondo que a mí me encantaría que ese espacio se va a ocupar 100% inclusivamente a la gente de teatro también sería un poco de responsabilidad en el fondo hay que potenciarlo mucho más hay que llevarlo a que puedan realizarse como actores pero en el fondo prometer cosas que es muy difícil a veces es muy complicado ahora es tu turno de formular la última pregunta para esta sección del debate tienes un minuto para preguntas bueno todos sabemos que en el fondo cuando uno sale electo federación y así se ve a lo largo de todas las universidades y va a CONFET va a FESUB todas estas instancias que se han visto en la palestra este año y que se llena muy fuerte el próximo año uno tiene que tener una definición respecto a la reforma educacional somos ha sido muy claro que nosotros también lo compartimos que en el fondo va a llevar a CONFET y FESUB todo lo que piensan los estudiantes ¿por qué? porque todos sabemos y también sabe Martín que las divisiones de CONFET no son vinculantes dentro de la universidad pero también es muy importante que los alumnos sepan qué es lo que piensan sus representantes como líder ¿qué piensas tú sobre la reforma educacional? tiempo gracias ¿puedo responder a ti? sí, respondo gracias por la pregunta se me han preguntado todos los debates y todos los debates se la he respondido la reforma educacional hoy día en nuestro país es mala y lo digo tajantemente la reforma educacional de nuestro país no representa a los estudiantes de Chile los estudiantes de Chile no quieren esa reforma educacional porque no habla de calidad porque la calidad es importantísimo el tema de la educación no habla de ponerle fin al lucro en todas las instituciones educativas y el fin al lucro va de la mano con la calidad un ejemplo de esto es la Universidad del Mar solo se refiere a la gratuidad y sobre los requisitos que hay que acceder para la gratuidad y nosotros creemos que hay que acceder a la educación todos tienen que tener el derecho para poder acceder a una educación gratuidad y calidad pero también tenemos que hablar sobre lo que se nos va a enseñar cómo los estudiantes universitarios vamos a dejar de competir para poder entrar al mundo profesional y eso es lamentable porque deberíamos tener igualdad de condiciones en la educación de eso se trata la libertad de ponerle la gama de la educación a todos los estudiantes a su servicio para que ellos puedan elegir cuál va a ser el mejor camino en sus vidas y eso es lo que nosotros creemos que debiese estar en una reforma educacional Muchas gracias Tienes 30 segundos para contrapreguntar Bueno, la verdad que ha sido repetitivo porque tú dijiste Martín Aluni que estaba de acuerdo en los tres puntos que en el fondo es la reforma educacional y yo estaba de acuerdo en el debate de la facultad de artes que tuvimos en la cual yo participé en un acta del consejo de presidente también dijiste que apoyadas a la CONFET y día de la demanda del 100% que viene de la CONFET en el fondo no nos toma en cuenta como universidad finisterra así que por eso era la reiteración de las preguntas porque la verdad es que no me había quedado claro en torno a lo que tú pensabas de acuerdo a ello reforma la cual quedamos fuera Sí, y ahora es tu turno para la contra Respuesta Quiero ser tajante en esto porque también se me ha dicho todo el día que yo estoy a favor de los tres puntos eso es una discriminación a las universidades privadas y a las universidades que no son parte del consejo rectores y lo hemos dicho nosotros no creemos que esos requisitos de gratuidad sean representativos para todos los estudiantes de la Universidad Finisterra por supuesto que estoy a favor del CONFET pero también estoy a favor de lo que pasa en el FESUD las organizaciones estudiantiles son importantísimas en el momento de llevar a cabo nuestras propuestas en la universidad por lo tanto yo quiero trabajar con las dos plataformas y que los estudiantes sean los que decían cuál va a ser la propuesta mejor para la educación en Chile gracias muchas gracias hemos llegado al final de este debate le damos las gracias a cada una de las listas por haber estado presente a la escuela de periodismo que hizo esto posible al equipo audiovisual que se encuentra detrás de las cámaras y al equipo de dirección que se encuentra en el switch y además queremos informarles que este capítulo de este debate FEU 2016 estará disponible en el canal Tomadores de Historias en YouTube así que tengan una muy bonita tarde nos vemos muchas y el próximo año y que voten y que voten es bueno votar informado chao si estén muy bien